Una de las cosas que más me gustan del nuevo sistema laboral es la formalidad Vean ustedes la sala que bonita, aquí Ahí va el juez, aquí está la parte del patrón Aquí está la parte del actor y si la vemos esta parte Aquí se sienta la persona que está, el patrón, el trabajador cuando habla con el juez de manera directa Vean la distancia entre el juez y usted en su momento Cómo es que la comunicación es directa Aquí tenemos el secretario auxiliar y en este monitor, jóvenes, es donde se está grabando en las cámaras que ustedes pueden ver La escena de la audiencia, requisito que usted sea una persona que respete, que no haga escándalos Y está muy bien el nuevo sistema, por eso me encanta Estoy muy feliz y muy orgulloso de que en este país ya tengamos un nuevo sistema de justicia laboral Y ya sabes, si en Culiacán te despiden o tienes una duda en materia del trabajo, márcame Si no ganamos, no cobramos